Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quiere un besito o un naki, un de flota como Nagasaki, prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le pague. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Boa ooooh Haya musik, ha yif yos Bud Hane say he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry my nigga you need a beat it if you type sing phreaky I don't wanna read it and just to let you know this panani is undefeated ayy He say he really wanna see me more I said we should have a date prayer at that Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, you bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste I'm falling in love, give a little ooh-ooh Get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up I get high in the party I used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my tacky-taki wants, yeah, my tacky-taki, get down Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-takami Taki-taki, taki-taki,tså-takiника